Durante ocho años en el Comité de Deportes y la Organización del Polideportivo realizan un convivio con equipos de baloncesto de Panamá. La idea principal es fortalecer los lazos deportivos entre los dos países y reforzar valores en la comunidad gendraleña. Este 2016 no fue la excepción y un equipo de maxi baloncesto del sector de Parita de Panamá llegó al Polideportivo a compartir con los locales y también miembros de Buenos Aires. Para la organización la idea principal es hacer de estos convivios parte de la agenda de inicio de año de los vecinos. Y bueno, lo importante siempre ha empezado como una actividad deportiva, intercambio deportivo. Anteriormente jugábamos contra el equipo de primera división, ahora desde el año pasado lo estamos diversificando un poco, jugando contra equipos de maxi baloncesto. Y este año trajimos al equipo de Buenos Aires para que se vaya incorporando. Entonces la idea es ir haciendo de esto ya una tradición, pero irle incorporando matices más de interés cantonal, deportivo. El propósito ahora básicamente es poder crear un convenio o un acuerdo con la municipalidad para que esto se haga tradición y poder empezar a partir de agosto, probablemente junio-agosto, hacerlo con jóvenes, con nivel juvenil de 13 a 19 años y también expandirlos a la parte cultural, ya que ellos tienen en su provincia poseen uno de los grupos coreográficos más importantes de Panamá. Para los que saben de este deporte, como el ex árbitro Luis Cordero, los jóvenes y no tan jóvenes que practican este deporte, deben aprender bastante de los panas, pues su cultura y dedicación a este deporte los hace grandes maestros. El aspecto social, culturalmente, lástima que la gente de aquí de San Isidro no vaya allá, como lo hacen ellos todos los años. Porque las costumbres, todas esas cosas, en los convivios que hay, creo que mañana o ahora en la noche, se hablan muchas cosas bonitas y Panamá es un pueblo envidiable, son nuestros hermanos vecinos del sur que nos llevan mucha ventaja en cuanto a esas cosas. Yo, yo personalmente, usted me lo pregunta personal, yo le doy personal mi opinión, es muy culto el pueblo, ellos son muy cultos, ellos son muy cultos, usted no oye pachucadas ahí en el partido, ni oye cosas de esas, son muy cultos ellos, y no reclaman absolutamente nada, si usted les pita, ellos levantan la mano, son muy cultos, muy cordiales, muy educados, me gusta mucho eso. Para los panameños es muy importante este tipo de convivios, pues más allá de la parte deportiva, buscan expandir su conocimiento cultural y principalmente aprender sobre el tratamiento de los desechos en el país, a fin de implementarlo en suelo canalero. Nosotros realmente estamos muy interesados en que también el municipio de Pérez Ledón, con sus personas amables, que siempre nos han tratado muy bien, participen con nosotros también en nuestro país, en nuestro municipio en Chitré. Quiero que sepas de que también ya pronto está llegando el alcalde del municipio de Chitré, porque también el día de mañana y pasado mañana vamos a tener unas reuniones con la alcaldesa actual, y vamos a ver algunos temas y a tocar algunos otros tópicos que también nos empañan a los dos, que es como el tema de la basura, que creo que es un tema global que es bien importante, un tema que prácticamente a nivel mundial esto afecta a todos los países, y nosotros sabemos que aquí se ha hecho un mecanismo de reciclaje, tengo entendido, y queremos venir a conocer eso también, porque nosotros también estamos en ese proceso en nuestro municipio. En la velada también estuvo la alcaldesa Vera Corrales, quien resalta la importancia de este tipo de actividades. Intercambiar experiencias, don Olmedo va a estar por acá estos días, y vamos a estar conversando con él de algunas de las cosas que le interesen, y por supuesto tenemos que en algún momento visitarlos, yo no he ido por allá a pesar de que me han hecho varias invitaciones, creo que es importante, vamos a firmar una carta de entendimiento, que nos permita abrir las puertas de los dos municipios, para poder compartir aquellas experiencias positivas que se puedan tropicalizar en nuestros cantones, y que vengan a beneficiar, no solamente en el tema deportivo, que hoy ellos vienen, por ejemplo vienen dos equipos, como 50 personas, vienen y disfrutan del cantón, pasean, y también son personas que vienen y se hospedan en nuestros hoteles, y vienen a apoyarnos en todo sentido. Con esta intención se pretende reforzar lazos entre los dos países vecinos.